¡Oye! Bien ok, bueno, ¿cómo están hoy? Hoy les tengo un tutorial muy bueno Aunque en este momento voy a grabar dos tutoriales Pero primero se les va el primero, ¿cierto? El primero, lo primero Resulta que yo en mi Instagram hice una encuesta Para ver a ustedes de qué tutorial querían primero Yo puse dos villancicos en votación Si ok, yo puse dos villancicos en votación Que la peces en el río y no sepas Resulta que los dos villancicos quedan empatados En este momento me dispongo a grabar los dos villancicos de una Pero primero voy a subir el de peces en el río Que es el que voy a explicarles en este momento Y al final de semana voy a estarle subiendo Y el otro de noche de paz, ¿listo? Así que si quieren aprenderlo, vamos a hacerlo Recuerden que es un tutorial dos por uno Así que vamos a aprender este villancico tan bonito En dos instrumentos Así que para este villancico vamos a editar dos acordes nada más Eso es súper sencillo Los dos acordes, ¿cuáles son? La menor y mi séptima, ¿listo? Entonces vamos a comenzar con ukelele Bueno, en ukelele el la menor es de los acordes más fáciles Es muy sencillo Ustedes ya que ponen el dedo medio en el traste dos de la cuarta cuerda Y eso es un la menor ya, para de contar Y el mi séptima es así Ponemos el dedo índice en el primer traste de la cuarta cuerda El dedo medio en el segundo traste de la tercera Y el dedo anular en el segundo traste de la primera cuerda Es el ritmo como es Es muy sencillo, no vea eso Abajo Apaga Pero el apagado es de una manera muy particular Rasga normal Y en la segunda hace así Como que hace también otro rasgado Pero no lo deja terminar Sino que lo apaga de una Como que apenas desliza los dedos La apaga con la palma de la mano Entonces abajo, apaga, dos arriba Y volve a apagar Y cambia mi siete Es así toda la canción Ustedes saben que yo no sé cantar Pero yo se las canto Por dos razones Para que ustedes seguían aprendiendo a tocar Y para que se rean un ratico también Pues si quieren rejecio Que si no pues me escuchan cantar y ya Todo bien La Virgen se está peinando Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Así es, para la canción, así que vamos a hacerlo en guitarra Resulta que ustedes siempre en mi instructor ahí han visto una guitarra más que todo Yo tengo varias, pero más que todo han visto mi Yamaha Es como la que más me gusta tocar, ya que tiene un sonido muy bueno Pero también tengo otra guitarra, porque en este momento tengo mi guitarra de Yamaha Aquí entonces no puedo grabar con esa Así que voy a utilizar la guitarra La guitarra es muy vieja, pero tiene un sonido muy bueno La menor en guitarra es muy sencillo Recuerde que va así, va el dedo índice en el primer traste de la segunda cuerda El dedo anular en el segundo traste de la tercera cuerda Y el dedo medio en el segundo traste de la cuarta Es un La menor Y el Mi7, corremos todos los dedos una cuerda más arriba O sea que el dedo índice va en el primer traste de la tercera cuerda El dedo anular en el segundo traste de la cuarta Y el dedo medio en el segundo traste de la quinta Pero es un Mi mayor normal Pero es con séptima muy sencillo Solo le vamos a quitar el dedo anular Entonces solo quedan estos dos dedos Hay dos maneras de hacerlo O así O le ponemos el dedo chiquito O el meñique Eso como lo digan Yo soy un pelico chiquito Acá en el tercer traste de la segunda cuerda Ustedes verán como El rasgueo es totalmente igual Este es va La Virgen se está poniendo Entre cortina y cortina Tus cabellos son de oro Tres peines de plata Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben los peces en el río Eso es muy sencillo parche No ojalá les ha gustado mucho este tutorial Yo creo que quedó súper cortico Verá cabello muy buena Así que ya estamos todavía en maratón de villancicos Les contaba ahorita que es el próximo El que va a grabar ya en este momento también Ya lo que es el de noche de palos O para el domingo o el lunes más o menos Así que suscríbase y actíen las notificaciones Para que les llegue el tutorial Y se lo aprende uno Porque ya dentro de Como de que Como semana y media Son las novenas Entonces ustedes con la familia Hay que cantar las novenitas Si o que Para que tengan Ay toqueme un peñacico Entonces ustedes ya saben Que peñacico tocar Si o que Así que Ojalá les gustó mucho este video No olviden suscribirse Que ya hemos por dos mil suscriptores Faltan poquitos Compártalo con todos sus amigos En sus Facebook En su WhatsApp Se lo comparte a todo mundo Y le da like Comenta A ver que les gustó Y Recuerden que también van a tener Más tutoriales de canciones parranderas Así que Suscríbase Que eso les puso muy bueno Listo Así que Todo bien Nos vemos en el próximo video